El regalo. Te voy a asesinar, Paola. Vamos, a ver, a ver. A ver un poco. Ronchi, mi amor. Públicamente vengo a declarar mi amor ante todos, a decir que estoy completamente enamorado. Qué empatada. Decirte que te extraño muchísimo. ¿Qué? Y no veo la hora de estar en tu corazón nuevamente. Nos vemos pronto, mi amor. Te mando un beso. Bebé de la casa. Bueno, ahí está. Ahí lo vieron. Bruno Sosa. Hermosa, Brumito. Yo adiviné hace rato ya. Mirá un poco. Hermosa el ramo. Mirá, flores reales con los ojos. Me estabas quejando, Ronchi. Silenar, ¿cómo les quedó el ojo, chicas? Estoy envidiosa. Perdón. Disculpen, queridas amigas. ¿Vos sabés qué primera vez que te envidiamos, Ronchi? Vos sabés un poco que yo pensé que me iban a poner cualquier... ¿Cómo era? Yaguasque. Pensé que me iban a poner. Pero, pero, Ronchi, explica algo, porque cuando te dice ya te extraño es porque ya hubo algo, ¿entendés? ¿Dónde hubo fuego? No, ya te digo. Claro, ya le extrañas. Algo hubo. O sea, de que hubo algo, hubo. Pero él ahora le declara su amor. Sí, pero Caguareno hay que ir. Caguareno hay que ir. Y yo le dejé decir, o sea, le dejé ilusionado porque es muy criatura. Pero igual lo mal con la pandemia. Con razón que Bruno pasó por Ronchi, porque estuvo él un tiempo en Urbana. ¿Por qué crees que triunfó? ¿Quién le hizo el casting? Ah, fue Ronchi. Ese cuerpo. Recién me fui hacia allá en el pasillo y me hizo uno. ¿Sabes dónde le conoció a Ronchi? ¿Quieren saber? ¿Quién sabe dónde le conoció a Ronchi y Bruno Sosa? Bueno, Bruno Sosa hizo la película La chiperita. Sí. Y ahí se inspiró justamente cuando tuvo el amor más... ¿Viste que ella es chipera? O sea, Ronchi es chipera. Y le gusta comer chipa. Sí, come con toda la chipa. Todos los días. Así le conquistó. No me digas. Y a través de la chipa. Nos cruzamos la chipería con yo estaba comiendo una chipazo hoy. Y él un chipaturú y así sucedieron las cosas, mi amor. Qué vayas. ¡Aguarapa estoy! Está bien, Ronchi. En esta, de verdad, te poníamos... Este sí, por fin, la pegaron. Pensé que me iba a poner cualquier mamarracho. Este sí, Ronchi. Este sí, cómo no. Y así soy yo. Sucesivamente van a ir viendo porque yo no me tengo guardado. Pero ahora viste que con la pandemia se puede mostrar algunos que otros. Y si vos vieras, yo tengo en calendario los chelos. ¡Muchas!